¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy Chatterbox y en este video vamos a estar viendo un multiverso de Skippy the Toilet relacionado a los zombies. Y así es queridos amigos, estoy hablando de el multiverso de Monster Up llamado Skippy the Toilet Zombie Universe. 09 en este caso es el nuevo capítulo que salió y entre paréntesis, nuevo virus como siempre. Como siempre les comento, este es un multiverso al cual le tengo mucho cariño debido a que hemos aparecido varias veces en él. Y también por el hecho de que me están molestando mucho últimamente los comentarios diciéndome que soy el Skippy the Toilet Calvo. Creo que en todos los comentarios de todos los videos, quiero decir, me comentan por lo menos tres veces que soy el Skippy the Toilet Calvo. Y bueno, en este capítulo, quiero decir, en este multiverso sale bastante y me joden con eso. Como siempre, vamos a comenzar viendo el episodio anterior, en este caso el 08, para mantenernos al tanto de lo que estuvo pasando. Y luego vamos con el nuevo, que es el 09, que creo que tiene una sorpresa muy épica. La cual sí, creo que es una nueva aparición, pero que no estoy hablando del Skippy the Toilet Calvo, realmente aparece nuestra comunidad. Así que bueno amigos, Skippy the Toilet Zombie Universe 08. A ver, ¿por dónde íbamos? ¿En este era el episodio en el que salíamos? Creo que no. O sea, que salían Skippy the Toilet Calvo y decían que soy yo. Ah, no, este es el episodio en donde al final vemos que el Titán Speakerman está a punto de ser zombificado. Y ahora vamos a ver... ¡La TV Woman! Y ahora vamos a ver qué le pasó al Titán Speakerman en el próximo episodio. Qué bueno que ya salió. Mira, ahí estamos nosotros, el Skippy de Michael Jackson. Por el gorro. No gente, yo no me parezco a ese. Tampoco soy el Skippy the Toilet Calvo, por favor. Ubíquense. No me digan esas cosas que me pongo a llorar. ¡Oh! La música... Ahí había un Skippy the Toilet con gorro. Creo que era el DJ Skippy the Toilet, ¿eh? Sí, es el DJ The Toilet, nunca me había dado cuenta. La vea anterior creo que no lo mencioné. Se escucha el... Es muy épico que en este multiverso estén fusionados el... O sea, fusionados. Quiero decir, la alianza esté siendo aliada de los Toilets. Mira, ahí hay un YouTuber que reacciona. Nos subimos al... ¿Cómo se llama esto? Tren. Sí, es un tren. Pero que va por cables. Tipo, volando. Ahí está el Skippy the Toilet Calvo. Pero yo no soy esa gente, por favor. El Spikerman gigante. Gran episodio este. Sobre todo por el final, que igual nos dejó con la intriga de qué le pasaba al Titan Spikerman. ¿Dónde está el Titan Spikerman? Lo han desinfectado. Uh, un Timeman. Virus. 19, queridos amigos. Se hackea toda la PC ahora. Se viene, gente. La infección del Titan Spikerman. Se transforman todos los Kameramans. Alto miedo. Alto susto. ¡No! Pobrecito ese Kameramans. Creo que la otra vez también me asusté. Y me volví a asustar. Pobrecito. ¡Olé! ¡Olé, no! Ahí estaba yo. Sí, cualquier cosa que tenga un gorro soy yo. Va, creo que tenía un gorro. Ah, no, no. Nada de que ver. Vi un gorro ahí. Ok. Momento triste este. Siempre le pasa algo al Titan Spikerman. Siempre, Titan Spikerman, algo le tiene que pasar. Para que toda serie de Steve in the Toilet sea súper épica. Explotó la mierda. Yo no sé qué pasó con el Titan Spikerman. Espero, por favor, que esté bien. Pero bueno, amigos. Ahora sí, vamos a lo nuevo. Steve in the Toilet Zombie Universe. Episodio 9, en este caso. A ver si salimos o no salimos. A ver si hay aparición especial de Chatterbox. ¡Ojo! Ah, eso era la explosión que habíamos escuchado. No, se está zombificando. Literalmente tiene el brazo verde. Pasó de ser rojo a ser verde y tener pinches. No, amigo, muy fachero. ¿Qué tiene como una boca? ¿Por qué tiene boca? ¡Oh! El Shiman Toilet, que es de los buenos. Eso es increíble, gente. El hecho de que los Toilets sean buenos en este multiverso porque están frente a una fuerza mayor que son los zombies. Hace que sea muy épico. X18, ¿qué es eso? Don't kill Sk... Ah, que no maten al titan Spikerman, que lo inmovilicen simplemente. Solo inmovilizar, ok. Solo inmovilizar, gente. ¡Se viene! Igual es un zombie, gente. No lo pueden inmovilizar y ya está. O sea, no se va a dejar. No lo va a permitir. Mirá la pierna, tipo. Literalmente tiene la carne ahí salida. ¿Cómo se enfrenta ahí? Los puñetazos. Alta animación. ¡No! Agarró los cohetes. ¡Los destruyó los cohetes! ¡No le importa nada! No, amigo, le quemó todo. Amigos, definitivamente acá tenemos cine. Una banda de... ¡Un montón! Un montón de tropas, si se dan cuenta, y Cameramans mezclados con Skibit y Toilets a dos manos. ¡Hay muchísimos! ¡Hay abundante cantidad! Bueno, gente, no sé por qué siempre aparece un Skibit y Toilet calvo y ya me veo a todo el mundo etiquetando este minuto exacto poniendo 1.23 en los comentarios y diciendo, mira, chatel, ahí saliste. Es que yo me anticipo a la troleada, así que lo digo. Antes de que lo hagan, yo ya lo dije. Porque sé lo que va a pasar. ¡No! ¡Ahí estamos! Gente, dice Chatterbox. Pero tiene... Tiene como un mensaje. Para, 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 para. Tiene como un mensaje. Chatterbox, unas lentes de sol muy facheros. Don't read it. No le haces esto. Gente, está en inglés. Lo voy a traducir. Ok, amigos. Ahí lo traducí. Bueno, sí. Dice Chatterbox. Como en el canal. ¡Épico! Un aplauso porque cine. Pero lo que dice también ahí abajo es... No leas esto. Esto no tiene sentido. En serio. No leas esto. Esto no hace sentido. No tiene sentido. Nada de esto tiene sentido escrito. Algo así. Excepto el nombre del youtuber. Que somos nosotros. Eh... Ok. Si estás leyendo hasta este punto, te voy a dar una pista. El virus es una inteligencia artificial que controla... O sea, que puede tener el control sobre objetos. Eh... Esta inteligencia artificial... Bueno, como que te transforma en zombie, ¿no? Pero al fin y al cabo no es un virus como tal. Sino que es una inteligencia artificial que se te mete en el cuerpo o en los... En los... En la alianza y etc. Y los convierte en zombie. Y nada. Eso es todo. Vean el episodio. Eso dice este mensaje. Pero es el tipo que aparezca en nuestro nombre, ¿no? Y que aparezca en el multiverso. Y no por el hecho de ser el esquí de Toilet Calvo. Eso es súper... Eh... Aparecí... Ok. Aparecí varias veces en este episodio. Esos somos nosotros. Ahí está Chatterbox. A ver. This is Chatterbox. Amigos, es épico aparecer en el episodio tantas veces. Es épico aparecer tantas veces en este maravilloso multiverso. Este es el creador. Esto me lo dijeron ustedes, creo. Este es el creador. Acá está Movi. Hay un montón de youtubers en este multiverso. Eso me parece épico. Me parece muy épico que agregue tanto a la comunidad que reacciona. Porque es como, nada, súper, súper lindo. Es ver un episodio y literalmente alegrarse de aparecer ahí. El vivo, amigos, igual de todos los youtubers que aparecieron, yo fui el que apareció más veces porque supuestamente soy el esquí de Toilet Calvo. No lo sabía hasta que me lo dijeron ustedes tantas veces en los comentarios. Pero bueno, amigos, muy buen episodio. Muy buena serie de Monster Up. I love you so much. Thank you por agregarme en el multiverso. Y nada, me hubiera gustado poder subir esta reacción apenas haya salido el episodio que salió hace 20 horas. Pero literalmente estuve todo el día sin luz, queridos amigos. Ahora mismo estoy grabando esto. No tengo el celular para mostrarles. Pero son las 4 de la mañana, creo. Pero bueno, amigos, hasta acá el video. Muy buen episodio. Gracias a todos por ver una alegría total y absoluta aparecer en el episodio tantas veces. Tipo acá y después acá. Ahí también salimos. Y nada, gente, los quiero mucho. Yo los voy a dejar con, como siempre, un aplauso porque fue cine. Y nos vemos en el siguiente video. Un aplauso para Monster Up y para mi aparición especial que fue cine. ¡God!